Esta institución, este edificio, le pertenece al Instituto de Provisión Social. El IPS presta también al Ministerio de Salud el edificio para que pueda funcionar el Centro de Salud de Bahía Negra. También en este edificio funciona la USF de Bahía Negra, o sea, la Unidad de Salud Familiar Dependiente de la Atención Primaria de Salud, que es APS. Los casos que solemos atender nosotros acá generalmente son las afecciones respiratorias. Como ustedes saben, el sistema respiratorio es el sistema que está más expuesto ante todas las cosas y principalmente ahora durante este incendio forestal que ha ocurrido. Por suerte nosotros contamos con la mayoría de los medicamentos básicos. Siempre estamos nosotros apretando también al hospital regional, que es el hospital Fuertolimbo, nuestro hospital de cabecera de referencia. Y ellos siempre tratan de proveernos lo que necesitamos.